Al menos 60.000 personas se espera acudan al Cementerio Patrimonial de Guayaquil por el Día de los Difuntos. La Agencia de Tránsito y Movilidad ha dispuesto cierres parciales de avenidas en ciertos campos altos. De cara a conmemorarse el Día de los Difuntos, en el Cementerio General de Guayaquil ya tienen todo organizado para la llegada de cientos de personas. Empezando el miércoles de 2 de noviembre con una misa campal en la puerta número 1, a las 11 de la mañana y al mediodía. Vamos nosotros a tener las puertas abiertas desde el día miércoles hasta el día domingo. Todas las puertas van a haber abiertas, siete puertas del cementerio. El horario de atención va a ser desde las 7 y media de la mañana hasta las 18 de las 30. Aquí en el Cementerio Municipal se espera que al menos 60.000 personas visiten a sus seres queridos por el Día de los Difuntos, con todo un contingente de seguridad y de tránsito. A cerrar un carril de la Pedro J. Menéndez del otro lado, para que todo el tránsito que va hacia Durán tome la Luis Cordero Crespo y salga por la Plaza de Añín. En el Cementerio Ángel María Canals se va a cerrar la calle F entre la 29 y la 30. Y en el Cementerio de Pascuales la calle La Tacunga será cerrada desde Montalvo a Cayambe. El tránsito será desviado por la joya de los Sachas. Todos estos desvíos se los va a realizar exclusivamente el Día de los Difuntos. Esperemos los días de mayor concurrencia y tomamos inmediatamente la acción que les mencioné. Va a haber personal ahí suficiente para hacer los cierres y también para orientar a los vehículos qué vías externas deben de tomar. En tanto que los comerciantes de Flores esperan la llegada masiva de gente para incrementar sus ventas. No, no, todavía no. No está movido todavía, está bajo. Sí, esperemos de que de aquí en adelante, como es un feriado largo, venga bastantes personas a visitar a sus muertes. Mientras que en Jardines de Esperanza tenemos el día 3 de noviembre a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde dos eventos campales, homenajes de vida. Nuestros horarios los hemos extendido justamente para que los seres queridos puedan ser visitados. Estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Informó Adriana Peralta. ¡Gracias! ¡Gracias!